Mira como yo lo bailo Anita, tu, tu, tu No te lo pierdas, mira, Anita Anita, tu, tu, tu Que la cosa está bien buena Anita, tu, tu Y tanto esto está bien rica Anita, tu, tu Anita, la vuelta, Anita Anita, tu, tu Póngame la campanita Anita, tu, tu Anita, tu, tu Anita, tu, tu Dime que te pasa, Anita Anita, tu, tu Vamos a bailar, mamita Anita, tu, tu Amor, mi amor, mi amor ству... Si, tu, tu Tu,